Bueno, pues entramos ya en tiempo de opinión. Como todos los miércoles, nuestra intención es irnos hasta la cervecería Lavadía. Pero como no podemos de momento, nos vamos de uno en uno hasta la casa de nuestros contertulios. Empezamos por Manrique Saras. ¿Qué tal, Manrique? Muy buenas. Muy buenas, Juan. Aquí estamos. Pasando un día más ya de este largo pesar. Pero bueno, bien, estamos bien. De esta travesía en la cuarentena que tenemos todos. Bueno, vemos que vamos mejorando tecnológicamente el otro día. Te escuchábamos, oye, te escuchamos y te vemos también en directo. Eso es bueno. Oye, para mis fans, oye, estarán contentos todos hoy. Me pueden ver, me pueden ver. Correcto, porque estamos para los que nos escuchan en el... Ya lo solucioné. Tenía un problema en el teléfono y ya está solucionado. Perfecto. Para los que nos escuchan en el podcast de la radio, además de en la hora rojiblanca, en radiosporting.es, en el iVoox y el Spotify de Onda Peñes y de la hora rojiblanca. Estamos también a través del canal de YouTube de Conexión Sporting, para que todo el mundo pueda vernos, además de escucharnos. Además de Manrique, está también un habitual de cada miércoles como Óscar Carcedo. Hola, Óscar. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Qué tal? Te veo en un despachito con diplomas ahí de fondo. Estás en la zona VIP de tu casa, ¿no? Sí, sí. Aquí estamos, zona habitual de trabajo. Y nada, llevando esta situación como se puede, como comentábamos estas semanas atrás, ¿no? Tratando de sobrellevarla de la mejor manera posible. Muy bien. Bueno, tenemos en exteriores el que puede, que está en su jardín tomando el sol, con gafitas en plan... No sé si Antonio Banderas o Chuck Norris, ¿cuál de los dos? Incluso el aire. Igual tenemos que entrar, vamos a ver si se puede hacer. Tenemos a Pablo Beso en su jardín de su finquita, con sus padres. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Nada, ni Chuck Norris ni nada. Aquí disfrutando un poco de dos rayos de sol que salieron. No sé si me escucháis bien o el aire molesta. Si queréis, me meto para adentro, ¿eh? Te escuchamos, pero veo que hay un poco de aire por la zona de casi Noreña, ¿dónde estás? Bueno, pues igual, igual me meto para adentro. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero no quiero yo estropearte tu ratín de sol, Dios me libre. No, hay aquí un hueco todavía que tengo sol, no estoy bien. Mira, aquí no da el aire. Mira, perfecto, mira, estás ahí en el porche, con menos aire, perfecto. Ahí está. Te pega hasta el sol, o sea que... No, no, me está pegando, me está pegando. Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo lo llevas por ahí? Mejor que el resto, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que se hace largo para todos, ¿eh? No penséis que por estar, lo que os decía el otro día, yo las ganas de tomar una pinta en la badía la sigo teniendo, ¿eh? O una spa, tengo una scone ahí bien servida por Manrique y la sigo teniendo. Y con gana de veros en persona. Bueno, a ti más difícil que estás un poco más lejos, pero a Oscar y a Manrique... Yo lo tengo más complicado, sí. Ahí está. Pero nada, bien, bien. Un día más, un día menos, ¿no? Como dice Manrique. Nada, el próximo miércoles, si queréis, nos ponemos cada uno una cerveza, una buena pinta en casa y brindamos ahí todos como si estuviéramos en la badía. No, es lo mismo. Yo creo que, Juan, creo que estuviste muy bien haciéndolo meterse para adentro. O sea, por solidaridad con el resto. Sí, sí, sí. Oye, no. Hay que inventarse la excusa del viento o de lo que haga para... Realmente, no escuchamos... Hay que meterse para adentro. El sonido era perfecto. No había ni aire ni nada, pero métete para adentro y no jodas aquí al resto. En fin, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tendrá miedo que lo atacan los jabalís? Porque no sé si listéis en prensa que la fauna asturiana, al no haber gente por las calles ni por los pueblos, está tomando las calles. No sé si... Oye, escuchad, no oye coña. Ayer desde la ventana una arcea, una codorniz aquí paseando por la carretera. Y sí, sí, o sea, no se nota el tema, ¿eh? No es broma eso. Sí, sí. Ya lo sabía antes, por ejemplo, en la zona de Santurio, Castillo y Odeba, está lleno de jabalís siempre. Y ahora que la gente no está ni en la calle, imagínate, están recuperando lo que era de ellos hace un montón de milenios. Eso es, eso es. En fin. Ya no están solo en el requesón, ¿no? Ya salieron por más zonas, ¿no? No quería yo mencionar sitios ajenos, pero ya que lo dices, pues también. Eso seguro que ya está jabalizado por ellos. Porque ya estaban ahí colonizando la zona, pues imagínate ahora. Bueno, que decía yo, que los que quieren recuperar lo suyo son los futbolistas también. La AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. No sé si habéis visto que ha habido reunión, cruce de comunicados en los últimos días. Parece que todos, la Liga dice que ha convencido a la AFE y a la Federación. La AFE dice que se ha salido con la suya y ha cedido la Federación y la Liga. Al final todos ganan. Es como cuando hay una encuesta, todos ganan. O un estudio de medios, que todas las radios ganan y siempre triunfan y nunca nadie pierde. Pues en este caso es lo mismo, ¿no? Parece que hay un principio de acuerdo de jugar cada 72 horas, cuando las autoridades lo permitan. De jugar por la noche, en horarios donde no haya mucho calor, si hay que hacerlo en verano. Pero luego, por ejemplo, la AFE está diciendo que eso de que se vayan a ampliar los contratos más allá del 30 de junio, haciendo una especie de contrato por obra, modificándolo. Que de eso nada, que hay que negociar uno a uno. Y que el jugador que haya firmado hasta el 30 de junio, el 1 de julio, queda libre. Como dicen todo este problema, es ajeno a nosotros y lo que está firmado se mantiene como si no pasara nada alrededor. No sé qué posturas parecen las más correctas. Claro, porque estamos entre Javier Tebas por un lado, Rubiales por otro y Esteaganzo por otro. Entonces, claro, no sé yo al final cuál y el malo, el guatemala, el guatepeor de todos. Manric. Pues yo creo que hay que buscar una solución y que tienen que ponerse de acuerdo, porque los clubes son los grandes perjudicados. Yo me viene a la cabeza el Sporting Murilo, el caso Murilo, ¿no? Por ejemplo. Está cedido hasta el 30 de junio. Si la Liga se reanuda, pues no podemos contar con este jugador, ¿no? Que está siendo determinante estas jornadas. Lo que nos faltaba, quedarse Murilo para los 10 partidos que queden, ¿no? Claro, yo creo que es un fichaje que hacer. El único fichaje de invierno que se acertó, pues sería una punta para el equipo. Y de verano, y cuenta los últimos cinco años. También podemos prácticamente... Sí, más sombras que luces, la verdad. Pero bueno, a ver si se soluciona. Yo creo que al haber tantas entidades metidas en el ajo, pues malo. Y este hombre Aganzo, yo no sé la capacidad que tiene para negociar esto. Pero no soy una persona que me dé gran confianza. No sé a vosotros si Aganzo os parece un profesional de esto o un cantamañanas. Pero a mí me da la impresión de que es lo segundo con lo que estuve leyendo. No sé, Óscar, ¿cómo ves tú este tema y qué te parece a ti, David Aganzo? No lo sé. Hombre, para opinar sobre Aganzo tampoco tengo datos. No lo conozco suficientemente solo de su época de futbolista, ¿no? Cuando lo vimos por el Rayo Vallecano y por un sinfín de equipos. Pero bueno, su capacidad ahora en los despachos, pues la verdad es que no tengo datos. La situación la verdad es que parece extraña. El hecho de que una situación que nos viene impuesta a todos y que ninguno la elegimos. Es decir, que en nuestras profesiones, pues los que están parados, están parados sin haberlo elegido. Los que estamos funcionando con las limitaciones que esta situación nos conlleva, pues tampoco elegimos esta situación. Por ejemplo, os pongo el caso de los juzgados, ¿no? Desde que se declaró el estado de alarma, los plazos judiciales quedaron en suspenso desde el 14 de marzo. Y no se reanudan hasta acabado el estado de alarma, ¿no? Y bueno, en el tema de los juzgados solo algún tema puntual de excepción de gravedad es el que se está llevando a cabo, pero lo demás está todo parado. Entonces, no sé por qué esto tiene que ser una excepción, no sé por qué hay que negociarlo de cero. También dependerá un poco, bueno, si los jugadores están cobrando este tiempo o los contratos han quedado en suspenso. Es decir, lo que no puede ser es que los futbolistas estén cobrando como si no pasase nada. Aquellos clubes que no hayan ido al ERTE, pues que estén cobrando como si no pasase nada hasta el 30 de junio y que luego digan que el 1 de julio son libres, ¿no? Que han estado cobrando sin entrenar, sin jugar, de acuerdo, porque las circunstancias no lo permitían. Tampoco ellos lo han elegido, ¿no? Pero yo creo que aquí tenemos que ser todos personas y tenemos que ponernos todos en los zapatos del otro, ¿no? Y lo que no puede ser es que compliquemos las cosas ahora solo por el hecho de complicarlas. Solo por el hecho de, a ver, quién puede más o un pulso aquí que no tiene mucho sentido. Yo hubiera tomado otro tipo de decisiones para que a lo mejor no tengan que los clubes, unos decidir si pueden aguantar y ir al ERTE y otros no. Es decir, una vez que sabemos que la competición para y que quieren acabarla y que no se va a poder volver hasta X fecha, pero ya va a ser más allá del 30 de junio lo que se nos va a alargar la competición, se debería de haber tomado una decisión general. ¿Quién la tiene que imponer? Pues la verdad es que no lo sé, porque ahí ya entran pequeñas parcelas de poder, de hasta dónde va el poder de uno y empieza el del otro. Es decir, que es complicado, ¿no? Pero, vamos, yo a mí me parecería más lógico el hecho de que la renovación fuese automática hasta el final de la temporada, de los contratos y que eso... Como un contrato por obra, ¿no? ¿Quién lo tiene que imponer? Pues no lo sé, pero que tendría que... Que a mí me parece lo más lógico desde fuera, desde luego. Pablo, ¿cómo ves tú esta situación, este duelo de poder entre jugadores, Liga y Federación? Bueno, pues suscribo un poco las palabras de Óscar. Yo creo que esta situación nos viene impuesta a todos, a mucha gente que no puede trabajar, como es mi caso, como es el caso de Matrique. Que estamos en una actividad cero y el tema de los jugadores, pues yo creo que lo que... Bueno, apuntando un poco a la dirección que hablaban ellos, tanto Manry como Óscar, aquí tenemos que apretarnos todos un cinturón y buscar una solución consensuada ante una cosa que viene impuesta, ¿no? Por la problemática con el virus y demás, ¿no? Entonces, este duelo de a ver quién la tiene más grande o a ver quién tal, creo que no beneficia a nadie. Y los jugadores, empezando por David Zaganzo, que es la persona que lleva un poco la voz cantante de la asociación y que tiene que representar a todos esos jugolistas, pues tienen que ver un poco unas fórmulas que permitan llevar esto a buen puerto. Lo que no puede ser es adoptar posiciones de fuerza porque ninguno las podemos adoptar. A mí me gustaría estar trabajando y me gustaría estar haciendo lo que hago, pero es que no podemos. Entonces, los futbolistas cuando puedan volver, será porque ya les han dejado, pero durante todo este tiempo no pudieron por imposición gubernamental, ¿no? Por decirlo así. Entonces, igual que... Es que lo apuntaba muy bien Óscar, igual que los plazos en los juzgados están en suspenso, están en stand-by, pues los contratos de los futbolistas pues también tendrían que estar en stand-by. Y después buscar una fórmula, o sea, como dices tú, a través de un contrato de obra o algo similar, pues buscar una forma que permita terminar la temporada y luego ya veremos a ver qué se puede hacer de cara a futuro. Es que estamos en una situación tan inédita que, bueno, lógicamente estas cosas no estaban previstas y estoy seguro que a partir de ahora van a estar previstas los contratos, no solo de los futbolistas, sino de muchos profesionales e incluso, bueno, tenemos el ejemplo de Manrique con la cervecería, con los contratos de alquiler de los locales. Es decir, a partir de ahora todo esto va a estar previsto ya en los contratos. Ahora, ¿qué pasa? Que nos pilla un poco de nuevas y nos pilla en frío, pero bueno, la lógica quiere decir eso. Es decir, si el estado de alarma detiene muchas cosas, pues que volviera una vez que se finalizara el estado de alarma y que hubiera un plazo de contrato prorrogado igual al que duró el estado de alarma. Y que en el caso del Sporting no es solo perder a Murilo para los 11 partidos que quedan, más el posible play-off si es que nos clasificamos. Está el caso de Molinero que también acaba contrato y está algo todavía más sangrante que Murilo y que Molinero es el propio entrenador, es Jukic. Es decir, ¿no tendríamos entrenador si Jukic se pone tonto? Si Jukic dice, no, no, yo firmo hasta el 30 de junio, yo aquí ahora no sigo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Afrontamos los últimos partidos de liga o el potencial play-off sin el entrenador? ¿Colocamos al entrenador con una capacidad para hacer fuerza con un equipo y que para renovarlo un mes o dos meses pueda pedir lo que no está en los escritos por esa renovación de un mes? A mí me parece que carece de toda lógica. Hombre, sería muy grave que una vez que vuelva a la normalidad y el gobierno y sanidad y todo el mundo permita que vuelva al fútbol, aunque sea sin público, que ese es otro tema también, que no se juegue, que no se acabe la liga por culpa de que se peleen jugadores, liga y federación o consejo superior de deportes o el que toque. Sería gravísimo y yo creo que a todos les interesa acabar porque si no se acaba la liga, los jugadores supongo que esa parte del ERTE o esa parte que tienen que ceder ahora de su salario no lo van a recuperar. Si por culpa de ellos no se acaba la liga, los clubes lo mismo, cobrarían mucho menos en las televisiones, tendrían un lío también económico tremendo, la federación a ver cómo organiza todo y cómo organiza luego la segunda B, la tercera, las territoriales, que ese es otro cantar también. Yo creo que están condenados a entenderse, pero claro, que no se pongan tontos porque igual uno dice que te pones tonto, pues ahora me pongo yo más, pues ahora no hay liga, pues no hay liga y a ver qué pasa y te denuncio y me denuncias. Y bueno, esperemos que por el bien de todos, de ellos los primeros y de los aficionados luego los demás, se solucione el tema. Pero bueno, lo que apunta, la lógica, tiene el sentido común, apunta a que si se puede, si se puede volver a la normalidad en mayo, más o menos mayo-junio, pues que entre julio y agosto se acabe la liga. Habría que jugar por la noche, seguramente sin público, una serie de medidas, pero bueno, al menos sería acabar y ya veremos en septiembre qué pasa, ¿no, Óscar? Es que además estamos hablando de mayo y de junio como si fuera una certeza y yo creo que en el escenario que nos movemos, a pesar de que todos queremos ver el final del túnel pronto, seguimos sin certezas. Es decir, cuando hablamos de una fecha, pues lo decimos de una forma aventurada, es decir, o más como una ilusión que como una realidad. Tenemos claro que van a poder jugar en mayo o en junio. Ya no se trata de jugar a puerta cerrada o no, que bueno, yo os comentaba la semana pasada que mi visión particular es que como aficionado me hace muy poca ilusión una vuelta así y que entiendo que se vuelva solo por lo que se vuelve, por un tema económico, por no perder esos millones de la televisión, por ofrecer, y que no digo que sea malo, para los aficionados que estamos enclaustrados en casa, pues por lo menos tener ese ratito de ver el partido, ¿no? Pero ya te digo que más allá de que no nos haga ningún tipo de ilusión, entendemos una vuelta en ese sentido, pero tenemos claro que va a ser mayo o que va a ser junio. Ya no por la salud de los espectadores, que no nos vamos a los estadios, sino de los propios futbolistas. Es decir, si se recomienda una distancia social de metro y medio, ¿cómo lo hacen los futbolistas profesionales en un deporte de contacto? Es imposible. Decía yo el otro día que era el momento de euros. Ahora sí que nadie le va a marcar, ahora va a entrar solo hacia la portería, y si no marca goles ahora, ya imagínate cuando los... Claro, es que, no sé, lo que no es normal es que no se abran los bares y que sí se permita el fútbol. Es decir, que no podamos estar en la barra de una cervecería o en la barra de una sedería, todos agolpados como estábamos antes, pero que sí pueda estar un central encima de un delantero centro, ¿no? Es decir, que o se acaba esto para todos o no se acaba para nadie, ¿no? Entonces, claro que digan, no, es que el fútbol mueve muchos millones. Bueno, pues claro, para los futbolistas sí mueven muchos millones. Y para los clubes, y para los empleados de los clubes, pero para los hosteleros lo mueve la hostelería. Claro, cada uno mira por lo suyo. Cada uno lo mira desde su punto de vista. Entonces, lo que no puede ser es que si vuelva a la liga, y que vuelva la normalidad a la liga, aunque sea sin público, que bueno, es una normalidad entre comillas, ¿no? Pero que vuelva la actividad, por llamarlo de otra manera, que vuelva la actividad para el sector del fútbol y que vuelva la actividad para el resto. Es decir, que yo creo que estamos todos en el mismo saco y aquí, a pesar de que parezca que el sector del fútbol es muy damnificado porque se mueven muchos millones, ¿vale? En otros sectores no moveremos tantos millones, pero desde luego el número de damnificados es mucho mayor, ¿no? Que en el tema del fútbol. Entonces, yo creo que aquí estaría muy lejos de marcar una excepción para el tema del fútbol y hay que buscar soluciones cuando las pueda haber para el resto de la sociedad. Decía Manrique. Hombre, yo pienso que en el mundo del fútbol, a lo mejor sí se puede hacer algún tipo de excepción. Daros cuenta de que son futbolistas, o sea, son deportistas de alto nivel, con un gran control médico y a lo mejor sí los jugadores pueden estar ciertamente un poco apartados del virus y con unos controles previos y a lo mejor sí puede celebrarse el campeonato de liga. Yo no comparo lo que es un partido de primera o segunda división con lo que puede ser estar en la abadía 40 personas. Yo creo que ahí cambia un poco la perspectiva. Yo creo que sí se podría organizar y jugar. Hay unos controles médicos previos a los partidos, que los jugadores tengan una cuarentena especial, etcétera, etcétera. Para eso cobran lo que cobran. Sí, Manrique, pero entonces, yo entiendo lo que dices, pero también entonces habría que tener test para los jugadores. Y no lo tienen los médicos. Y cómo iba a sonar, igual que no suena muy mal que haya ministros o ministras que lleven 17 pruebas de test y no lo pueden hacer los médicos y las enfermeras, pues que lo tengan los jugadores del Sporting o los servicios médicos o el entrenador, pues igual vale más que estén cabueñes a que no estén en el molinón. Estamos hablando de un plazo de dos meses. Y dentro de dos meses los test estarán a disposición de la sociedad seguramente y también de los futbolistas. ¿Llegarán ya y estarán homologados esta vez? Bueno, yo creo que sí. A ver, aquí en Asturias por lo menos, en Cabueñes, te lo hacen instantáneamente. O sea, yo no sé lo que está pasando en otros sitios. Yo te digo Asturias, Cabueñes, test automático y test en sangre, si es preciso. Las dos pruebas están haciendo ahora mismo. Entonces, yo creo que vamos, que el Sporting no creo que tenga mucho problema para poder hacer. Pero no hay el Sporting. Y también el Albacete y el Madrid y el Zaragoza y el Valencia. Estamos hablando de aquí a mes y medio, ¿eh? No estamos hablando mañana y pasado. Yo estoy con... Pablo, sí. Sí, sí, estoy con Manrique. No, perdona, Manrique, te cortaba. Pero es que yo creo que el tema va en esa dirección. Ahora mismo, evidentemente, hablar de eso, pues es una locura. Ahora mismo. Pues cómo está el tema de los test, el tema de tal. Ahora, en un horizonte de un mes, pues no vamos a estar hablando de lo mismo. Entonces, yo entiendo lo que dice Óscar, que estamos todos en el mismo barco, que o todos o ninguno o tal. Pero bueno, volvemos otra vez a tema económico. Las cifras que mueve la hostelería son muchas, evidentemente. Los danificados somos muchos. Pero con el fútbol las cifras son estratosféricas ahora mismo. Posiblemente tenga que cambiar. Y esto, a lo mejor, sea un punto de inflexión para que cambie también un poco el tema del fútbol, ¿no? Pero no sé si va a cambiar o no. Pero ahora mismo, yo estoy con Manrique, creo que de aquí a un mes, mes y pico, las circunstancias y los temas de los test van a cambiar. Van a estar mucho más a disposición de una parte de la sociedad. Veremos a ver de quién y demás. Y creo que para el fútbol profesional pueden estar a disposición y puede hacerse algún tipo de control previo. Bueno, pues lógicamente un fútbol de escafina, Óscar, evidentemente. Pero yo creo que va a tirar por ahí. Yo estoy de acuerdo con Manrique. Desde luego que todo esto está bajo la premisa de que el gobierno nos diga, oye, que ya se puede salir a la calle, que ya podemos hacer vida normal, que quien quiera ir a trabajar ya puede. Que la hostelería, porque es verdad que la abadía en comparación con el Sporting mueve poco. Porque tú sumas toda la hostelería de toda España, es un volumen muy importante, no solamente a nivel de una ciudad. Pero yo no me refiero... No sé si se acercaría al nivel que mueve el fútbol, al nivel de toda la hostelería del país. Pero yo no me refiero a eso. La hostelería, las personas que te entrenan en un bar pueden ser muy variopintas. Entonces es muy difícil de controlar. Pero los 22 futbolistas que te entrenan en una cancha... Sí, el árbitro y los 40 que estén. Bueno, vale, los 40. Pues el Sporting tiene 18 jugadores o 20. Y 20 en Albacete y 20 y tal. Pues controlar a esas personas no me parece tan difícil. Siempre y cuando se dan unas medidas de seguridad previas, que estas personas no estén en contacto, se limiten a entrenar, etc. Entonces yo creo que se podría hacer. El fútbol es un sector muy profesionalizado. No estamos hablando de eso, de una sidería ni del bar de bajo de casa. Entonces yo creo que habría que hacer todo lo posible por hacerlo. Hay un ejemplo muy claro que se ha visto ayer. Se ha rodado una serie de televisión que estrenó ayer Televisión Española sobre la cuarentena, además en clave de humor. Eso ya es otro tema a lo que le haya parecido a cada uno. Que lo han rodado en los últimos días. Y no he visto la serie, pero supongo que habrá gente que esté cerca, que no respete el metro y medio. Es decir, los actores sí pueden juntarse y estar unidos y rodar y los futbolistas no pueden jugar al fútbol. Yo creo que ha habido ya una excepción en el mundo de la cultura, si lo queremos llamar cultura. Yo la verdad es que la excepción para mí no entra, no al lugar. Para mí está fuera de lugar tanto rodar ahora esta serie como el tema del fútbol. O sea, por la sencilla razón de que por mucho control que consideres... Yo entiendo lo que quiere decir Manrique, ¿no? Que controlar a 50 o 60 personas que forman el entorno de un partido de fútbol entre los dos equipos, los árbitros, etcétera, etcétera. Que no es tan difícil como controlar a la población que te entres en la abadía de una forma incontrolada. Pero sinceramente no lo termino de ver porque ya te digo, es una situación... Tenemos que darnos cuenta que estamos ante un virus que no conocemos, ante un virus inédito, que nos va sorprendiendo. Hasta ahora pensábamos que los animales no transmitían el virus y no se infectaban. Y ayer yo leía que ya empezaban casos también en animales, ¿no? Que estaban muriendo algunos animales de coronavirus. Entonces estamos... Como nos puede sorprender, como es algo que no hay un histórico que podamos realmente tener certezas, me parece que correr este tipo de riesgos está fuera de lugar, ¿no? Y que tendríamos que ser más cautos todos y ya te digo, si la economía ahora mismo la tenemos todos en el suelo, pues el mundo del fútbol tiene que ser una parte más, ¿no? Que pase completamente a segundo plano. Y para mí es mucho más segundo plano el fútbol, aunque todos estamos aquí porque nos apasiona el deporte y porque nos apasiona nuestro equipo, pero creo que tiene que pasar a un segundo plano muy, 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 muy segundo plano, ¿no? Hay muchas cosas que tendrían que estar por delante. Que nos quedamos con poquito tiempo y quería sacar un tema muy rápido que pensáis que va a hacer el Sporting o el resto de clubes porque si se suspende la liga no hay más partidos o si hay partidos pero a puerta cerrada el damnificado es el abonado, el que ha sacado su carnet, el que hemos pagado un dinero en el mes de julio o mes de agosto para ver 21 partidos en segunda, más el de Copa o lo que hubiera y nos van a quitar 5, casi una cuarta parte, un 25% de la competición. Pablo, ¿crees que van a devolvernos el dinero como el que sacó las entradas para Coruña que al suspenderse automáticamente le devolvieron la pasta o lo van a devolver con el abono del año que viene obligándote a tener que sacar el carnet aunque no quisieras o se lo van a quedar o qué van a hacer? No, yo creo que la cosa va a ir por algún tipo de descuento de cara al año que viene o algo así pero devolver, viendo cómo va el Sporting y lo que hace, yo creo que no se va a devolver ni en duda. Yo creo que van a esperar todo lo máximo que puedan, yo creo que la figura va a ser algún tipo de descuento o de compensación de cara a la temporada que viene y así amarrar también abonos al futuro. Claro, pero el que muera o el que no quiera abonarse o el que canse y marche de viaje o el que no pueda volver o lo que sea, claro. Pues esas serán circunstancias a tener en cuenta e incluso habrá denuncias seguramente en algún momento pero yo personalmente creo que la cosa va a ir por ahí. Manrique, ¿tú qué crees que van a hacer con esto? Yo creo que no van a devolver el dinero y que van a hacer un descuento para la próxima temporada. Y lo que dice Pablo, habrá denuncias seguramente y bueno, es posible que esas denuncias ganen porque yo os puedo contar una anécdota. Hace ya unos cuantos años, unos 20, Jesús Gil, en un cabreo que tuvo en una rueda de prensa después del Atlético de Madrid, dijo que se iba a devolver el dinero a la gente que estuviese descontenta y la gente que fue a las oficinas del Calderón, pues no se le devolvió el dinero. Claro, y hubo varios juicios y el Atlético de Madrid perdió y tuvo que volver el dinero de los abonos. Entonces, bueno, puede ser que llegue al juicio y que el Sporting tenga problemas pero yo creo que la idea que tienen ellos seguro va a ser la de un descuento para la próxima temporada. Estoy como los cines cuando te dicen, si no te gusta la película por ser abonado premium o no sé qué, te devolvemos el dinero. Bueno, sí, vete luego a decir que no te gustó por esto y por esto y te van a devolver los 8 euros. Oscar, ¿tú crees que va a ser nuestro querido consejo de administración? ¿Tendrá un detalle? ¿Será flexible o qué va a ser? Yo lo tengo clarísimo. Una cosa es la posición más elegante que sería dar a elegir al abonado, es decir, el que quiera la devolución del dinero puede acceder a ella y el que acepte un descuento para el año que viene tenerlo. Pero estoy en la línea de Pablo y de Manrique, creo que nos van a imponer, entre comillas, ese descuento para el año que viene y de paso se aseguran esa renovación del que esté un poco dudoso. Y como ejemplo de todo esto, pasó hace muchos años, y alguno pensará que está fuera de lugar, pero me prestaba contaros la anécdota. Yo recuerdo que todos nos pasaba, cuando éramos más peques, pues manejábamos menos dinero habitualmente que de adultos. Bueno, alguno maneja menos todavía de adulto que de pequeño. Claro, pues yo en uno también es verdad, los gastos son otros y las economías son otras y las mochilas que uno lleva a lo largo de la vida se va cargando la mochila de responsabilidades y eso al final es caro. Pero bueno, yo os cuento mi caso cuando yo pregunté, yo cumplo los años en agosto, entonces yo tenía duda de si al renovar el carnet de socio era cuando el cambio de categoría de juvenil a sub-21 era de aquella época. Y entonces yo tenía duda de, claro, es hasta tantos años, pero claro, yo cumplí los años, cumplo los años el 13 de agosto, entonces, ¿cuándo empieza a contar el año? ¿El 1 de septiembre o el 1 de enero? Y bueno, pregunté, ¿en qué categoría renuevo? ¿A cuánto me sale el abono? Y me dijeron, no, no, tú como todavía no tienes los años cumplidos, la temporada empieza en septiembre, pues todavía te corresponde un año más de la juvenil. Sí, le pasó eso a, Manrique la conoce, a mi sobrina Laura, que es de octubre y también el año de juvenil o de sub-20 y algo a juvenil o algo así, le contó el año anterior, con lo cual se ahorró un dinerillo porque era de octubre cuando empezó la liga, era todavía, tenía 17, no 18 en aquella temporada. Pues yo os cuento lo que me pasó, resulta que me dijeron, bueno, que me tocaba la categoría inferior, o sea, la más baratina, renuevo, encantado porque así me ahorro todo el dinero de la categoría superior, voy al primer partido de liga y el torno no me deja pasar. Me dicen que tengo que pasar por las oficinas, que puedo ver este partido, pero que le tengo que dejar al carné al portero y que pase por las oficinas el lunes porque hay algún tipo de problema con el carné. Y cuando voy a las oficinas, pues me dicen que es que no renueven la categoría que tenía que haber renovado, que me correspondía a la categoría superior, ¿no? Y entonces me pedían, para darme el carné, me pedían la diferencia de dinero. Y entonces yo por el cabreo dije, no, no, pues entonces yo no renuevo, ¿no? Porque, claro, esto no se hace porque yo pregunté y me dijeron y tal. ¿Y qué me dijo el Sporting de aquella? Y estamos hablando de hace, pues, veintitantos años, ¿no? Me dijeron en las oficinas que si quería renovar, estupendo, te pagara el dinero de diferencia, pero que a mí el dinero que no me lo devolvían. Que si yo no quería renovar, que el dinero ya puesto que no me lo devolvían, ¿no? Y, bueno, pues eres un crío con menos capacidad para defenderte. Vamos a Oscar, que no te hiciste de lo viedo por estas. No, pero no se trata de eso, pero sí que me pareció un gesto muy feo, sí que me pareció un gesto muy feo por parte del club, que a lo mejor, bueno, pues, no sé si dependió más del club o de la empleada que en aquel momento estaba en las oficinas, pero sí que me pareció que, a ver, yo en realidad iba a renovar igual. Os digo la verdad, soy sincero, iba a renovar igual. Pero me parecía que el club, una vez que te había dicho algo y que te había dado el carnet, pedir el dinero... Detalle feo, sí, sí. Pues también te digo, ¿eh? Y sobre todo que no te den la opción de, oye, mira, si no quieres renovar, te devolvemos el dinero y si quieres renovar es esto, ¿no? Pero que te digan, no, no, el dinero no te lo devolvemos y si quieres seguir de socio tienes que pagar la diferencia, ¿no? Pues me pareció un detalle feo. Y ojalá el Sporting haya cambiado en estos veintitantos o treinta años, pero me da a mí que seguramente no. Yo te digo, años después, lo de Laura sí que le respetaron por ser de octubre y sí que creo recordar, ¿eh? Lo preguntaré, pero me suena esa historia y que sí pagó como juvenil y no como al señor. Último minuto nos queda, Manrique. Chicos, nada, pues una cosa rápida, anécdota también. Me sucedió algo similar a mí en las oficinas. Bueno, es largo de contar, entonces no me voy a extender. Resumen rápido. Subimos a Mareo y nos recibió don José Fernández. Llamó a las oficinas directamente. Se quedó solucionado el problema. Abajo no lo querían solucionar. O solucionó directamente el presidente. Claro, porque Manrique tiene mano. Hay que acudir. Manrique tiene contacto y mano con las altas esferas. Eso lo arreglará. No lo conocíamos. No lo conocíamos. Hombre, os puedo asegurar que si aquello que me pasó a mí, pues con 14, 15, 16 años, no recuerdo muy bien a qué edad era el salto de categoría, si me pasó de aquella y te callas, seguramente a una edad más adulta, te defiendes de otra manera y no te calles en una situación así. Ahora lleves al abogado contigo o actúas de otra manera. Estás con el abogado y si das falta, con el guardaespaldas. Señores, que nos quedamos sin tiempo, que la aplicación no nos va a cortar. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en el canal de YouTube de Conexión Sporting, en radiosporting.es y en nuestras distintas plataformas donde subimos el podcast de la hora rojiblanca. Un fuerte abrazo, Óscar Carcedo, Manrique Saras y Pablo Beso. Hasta el miércoles que viene. Un saludo. Adiós a todos, chicos. Adiós. Hasta luego.